bueno la tecnología a veces falla aunque estemos en el siglo 21 pero aquí estamos te comentaba esto llamadas luminosas las necesitemos una llamada luminosa quieres estudiar en estos días de encierro por favor con un lugar en donde estés tranquilo tranquila con un librito ya abierto con una florecita quizá digamos con algo que te haga sentir por dentro lo que se llama el motivo para estudiar obviamente esto tiene una fundamentación profundamente neurológica y te lo voy a decir para que lo tomes muy en cuenta y no pienses que es algo digamos vaya vulgar este ejemplo sacado de los investigadores te va a encantar fíjate que pusieron a una gaviota de las llamadas pecho blanco y gris y con su pico tenía sobre el pico un punto rojo y entonces dijeron para que es el punto rojo y vieron que los polluelos iban y cuando tenían hambre picoteaban el punto rojo y la mamá entendía instintivamente automáticamente que tenía que darles de comer quitaron a esta mamá y pusieron no me lo vas a creer picos de cartón con punto rojo y los polluelos fueron a los picos de cartón uno dos tres y los picoteaban los tres esperando esperando porque la señal les generaba el deseo y el anhelo de comer y luego déjame decirte pusieron el punto rojo en los picos de cartón y que pasó pues que los polluelos picoteaban diez veces más porque en la llamada la señal era tan grande era extraordinaria que hacía que obviamente el anhelo brincara más por eso yo te decía de las maniquís en los grandes aparadores pues son extraordinarias porque esas no son humanas no son humanas pero son extraordinarias y lo extraordinario llama la atención porque es una señal luminosa muy bien entonces tú quieres trabajar por favor no trabajes junto a la cocina junto al pastelito junto a las galletitas junto a los refresquitos porque vas a dedicarte a comer y no a estudiar te encierras en otro lugar donde haya una rosa donde haya una imagen de cariño y con eso obviamente te vas a animar a sacar el propósito y formar el hábito del estudio entonces creo que es muy interesante hay otro experimento que a mí me llama muchísimo la atención y es este fíjate que con ratas les empezaron a frenar lo que se llama del cerebro la la segregación de la dopamina un neurotransmisor que es el que te produce el deseo del placer estamos hablando de hábitos de obviamente la gran llamada luminosa para que tú inicies un hábito bueno y requieres tú poner hábitos buenos con llamada luminosa quieres verte linda y bella no te vas a poner un vestido gris a la piento te vas a poner tu vestido rojo te vas a poner tus aretes te vas a poner tu make up and brush por qué porque al momento en que te ves en el pecho y tú caray todavía la hago eso es muy bueno llamada luminosa para el hábito de estar contenta saludos a Juan Pablo a Jimena a Amando saludos Hidalgo saludos a Colombia entonces ahí te va este de veras extraordinario experimento que a mí te digo me maravilla ponen un grupo de ratas de ratoncitos y les cortan por dentro lo que se llama el suministro de dopamina y obviamente al no tener dopamina les ponen su comida les ponen su bebida inclusive les ponen atractivos sexuales no sé cómo sean pero ellos las ratas y los ratones no comen no beben y no sexan por qué porque si no hay dopamina no hay deseo pero luego les ponen una gotita de dopamina y empiezan a revivir casi bailan casi bailan y comen y comen y luego lo más extraordinario en una caja les dicen esto bueno los empujan para que las ratas metan su cabeza y al momento de meter la cabeza en la caja les dan una gotita de dopamina escúchame ¿sabes qué pasa? hasta ochocientas veces por hora meten la cabeza en la caja porque ahí está la dopamina ¿quieres tú tener dopamina? por favor no digas que horror que terror que asco porque eso baja la dopamina y cuando tú digas caray qué maravilla voy a salir adelante me voy a sentir mejor la dopamina va para arriba y eso te da bienestar te da buen talante te dan ganas de seguir en esto que se llama la vida y soportar la molestia a veces necesaria y ojalá la sigamos de estar por el coronavirus en cuarentena entonces creo que esto es sumamente importante por consiguiente las llamadas luminosas las tienes que poner sobre todo aquellas que te lleven al control del impulso mira el cerebro sabe porque está lleno de condicionamientos equivocados que estamos hechos para sufrir ajá ajá tú miras no 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 claro que sí a través de todos los programas de la radio y de la televisión están si tú no tienes el coche nuevo el vestido nuevo el arete si no tienes la bolsa si no tienes al mejor hombre si no tienes a la mejor mujer tienes que sentirte triste y entonces que haces tú luchas con todo el alma para tener el vestido la casa el mejor cuarto el mejor hombre la mejor mujer y con eso tener que por dentro una dotación de dopamina que te dé la felicidad la felicidad te dará lo que está generándose por dentro a través de la señal entonces busca las señales luminosas así pues ojalá de veras escoge los colores te estás sintiendo mal concéntrate en ver una rosa una flor un paisaje un horizonte salir digamos a la ventana y ver a la gente que camina ojalá no veas a nadie porque estamos ojalá y el toque de queda pero digamos ves la tranquilidad de una vida fuera de tu cuarto con más tranquilidad todo eso aumenta la sensación de bienestar todo esto es el mensaje de sembrar tu vida con señales luminosas para que aumente tus hábitos buenos el sonreír que vas a hacer para sonreír cuál es tu señal luminosa ponte de color rosa amarillo verde el que más te encante y cada vez que lo veas obviamente sonríe y verás que me corta la cabeza si no empiezas a sentir el bienestar por otro lado hay señales luminosas para los hábitos equivocados también cuando tu esposa o tu esposo tu hija tu hijo el vecino te hace cara de juchi de juchi que es lo que haces tú por dentro hoy ya descargaste lo opuesto a la dopamina descargaste cortisol que es el responsable de la tensión y del malestar entonces cuando veas una señal negativa baja los ojos por dentro y me vale una pura y dos con sal es decir me vale me vale y me vale y al frenar tu el impacto de una señal luminosa negativa tu puedes tener lo que más importa en la vida que es control de ti mismo control de ti misma porque el control de ti mismo y de ti misma sin el grito sin la repugnancia sin la discusión inútil tu vida cambia créeme tu vida cambia salud chabelita aquí estamos a Inesiux a Vanessa a Rafael a Felipe y a Germán entonces aquí está el punto clave señales luminosas negativas que te llevan a comer de más que te llevan a beber de más a fumar de más a pelearte de más te digo unas cuantas tú descubre cuáles son las que te despiertan el deseo y el anhelo de entrar en la bronca el deseo y el anhelo de entrar en el pleito por ejemplo cuando alguien te contradice que es lo que haces ya sé entrar a la discusión no ir al otro y pensar 20 argumentos para decir sabes que yo soy más lista que tú yo soy más lista que tú por consiguiente ante la señal negativa que vas a hacer si tú quieres adelgazar por favor saca del refrigerador galletas quesitos jamoncitos alimentos que se llaman de conservación y obviamente trata de estar lejana de lo que es ese estímulo porque cuando el cerebro agarra el estímulo inmediatamente genera el deseo y genera el anhelo y eso no te llevará al control personal que es lo más en la vida todos los videos que grabó yo lo subo a mi canal de Youtube doctor Horacio Feranillo suscríbanse para que obviamente pueden recibir los mensajes de lo que va saliendo al aire lo que es para ustedes y con mucho gusto que lo hago saludos a Ítaca, saludos a Tempos a University Tempos o Tempos University, gente muy linda que está por allá bueno, pues aquí estamos creo yo que es el momento de decirles a ustedes, por favor siempre paz y control hábitos sí, con señales luminosas para que sus hábitos buenos crezcan y para que sus hábitos negativos se frenen lo que más te da seguridad es control personal acuérdate el hombre y la mujer sabio son los que se controla los que se explotan y digamos entran al conflicto acaban con sentimientos de culpa y con sentimientos de tristeza, por eso lo que yo te doy hoy es oro bolido, corroborado por la investigación acuérdate de la gaviota color gris con blanco y los picos con el punto rojo el punto rojo hace que vayan allá los pollitos a comer y las ratas que les dan dopamina y están exactamente con los que están los jóvenes jugando a las tragamonedas y están metiéndole moneditas y moneditas para que salgan digamos los buenos que matan a los malos los malos que van a secuestrar a la buena etcétera ¿sabes cuántas veces dejaran a la palanca de las máquinas tragamonedas un joven o un adulto que está en un casino más de 200 veces por hora ¿qué quiere decir? que cada vez que tienen la expectativa de voy a ganar aumenta la dopamina tú gozas más con las promesas del viaje y nos estás imaginando voy a ir aquí voy a ir allá o la promesa de la comida voy a comer mis frijolitos charros ahí está el gozo en la expectativa el cerebro es cuando te avienta más dopamina que cuando tú vas a comer un perro cuando más mueve la cola velo cuando mueve más la cola cuéntale dos veces por minuto cuando le suenas la casuelita con las croquetas el perro mueve la cola como abanico pa 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 50 veces y le pones la charola con las croquetas ¿sabes qué hace? deja de mover la cola porque lo que más te da en la vida la fuerza es la expectativa lo que tú esperas lo que tú fabricas con la imaginación cuando llegue la realidad te parece un poquito descolorida o por lo menos menos atractiva que lo que tú imaginaste ¿quieres ir de vacaciones a una playa? ¿cómo imaginas el traje de baño? ¿qué voy a comer? llegas a la playa y déjame decirte el calor el sudor la arena pegada la piel y el olor a pescado no quiero eso la expectativa te da más dopamina señales ya lo vimos luminosas recuérdate quédate en casa y cuídate mucho por favor cuídate mucho que la cosa está difícil amigos de aquí Miami unámonos y hagamos todo lo posible por hacer que la gente nos salga soy su amigo Horacio Jaramillo lo oía felicidades y gracias y gracias